Si tienes interés por estudiar el mundo de las organizaciones empresariales, la gestión de empresas, los recursos humanos, los sistemas de información, te invitamos a estudiar Auditoría e Ingeniería en Control de Gestión en la Universidad de Talca. El 100% de nuestro plantel de profesores tiene estudios de posgrado. Somos una universidad que tiene programas de intercambio internacional que facilitan tu traslado y movilidad a estudiar un semestre lectivo en Europa, en Estados Unidos o donde tenga convenio la universidad. Somos FEN UTALCA.